¿Qué te pareció tu match? ¿Está para la cámara? Sí, soltátelo. ¿Cuáles son los dos? Pues mira, la verdad que el primer match lo sentí bien cómodo, porque el match de Mario me lo sé bastante. Me lo sé de memoria. ¿De quién aprendiste el match? ¿A quién le aprendí? Bueno, en un cigarro para llamar a Mario. Estaba Jack Tron, estaba Caratos, hay varios. Solo que ahorita ya desaparecieron, pero la segunda match me ha sido me estaba gustando. Bueno, ahí está el comentario de Novato. Novato muy bien, supo leer el cambio en el juego y adaptarse a él y logró sacarle el Gizet. Ahí el que se adapta es el que gana. Matías para la misma. A Soto Noé. Va a repetirte el match. Vamos a ver si Soto aprendió algo del Pokémon Trainer. ¿Quién va a Soto? ¡Hero! ¡Mario! ¡Ah, con Noa! Noa ya le ha ganado a Soto con Hiro, entonces, vamos a ver qué tal le va. Bueno, vamos a ver si Noa puede dejarlo salty y ganar ahorita. Noa vs. Mario. Un personaje bastante pajero. Que depende de pura RNG, pero vamos a ver si el RNG está del lado de Noé. Veremos si los dioses del Ríos están del lado de Noé o del lado de Soto. Sí, Hero tiene ese factor aleatorio en el que te puede salir en el movimiento exacto, en el momento exacto del move que te cambia el game. Soto ahorita lo mantiene a tu distancia, Noé. Noé es muy inteligente sabiendo que el juego de proyectiles le favorece. Sabe que puede meter bastante daño, side B, neutral. Están jugando un poco seguro, Noé, o con miedo, por decirlo así. ¿Funciona? Funciona. ¡Uy! Cuidado, Noé, cuidado. Comienzan los backers. Cuidado, casi. Peligroso. Es Nuz, es Stock perdida ya. Está muerto. Sale Accelerator, Noa tiene un boost de velocidad. Noa está pagando más los bots. ¡Uy! Va bien lejos. A Noa le vale, se fue a Narnia, queriendo buscar a Soto. Aprovechando la velocidad, Psycho también, cuidado. Es un Noa rápido y ahora es un Noa potente. Me da miedo a veces jugar contra ese personaje por esas cosas. Sabe que cualquier cosa mata ahora para Noé. ¡Uy! Le lee el rol. ¡Uy! Se vendió, pero no lo castigó. Accelerator de nuevo. Le favorece mucho a Noa ese boost de velocidad. Es buenísimo. Cuidado con Oomps también. Ahora está rápido y puede pegarle un golpe fuerte. Un hit, está encima de él. Buen Tech Shake. ¡Uy! ¡Uy! Un whack, pero no puedo quitarle el Stock. Hasta ahorita Noa se ha armado bien. Ha estado usando bien los Specials. Y creo que es lo que tienen que seguirlo jugando. ¡Cuidado, esos Snooze! Generalmente con Jump puede quitarse la mayoría de las cosas que tira Hebo. Entonces, vemos a Soto por eso saltando bastante. ¡Normal Get Up! Y Smash Attack, la vieja confiable. Vamos a ver estos porcentajes. Soto es muy bueno en los combos. Vemos ya un... Casi 80% y estamos iguales. Bueno, Soto con su dominio mental, ya puso la pelea pareja de nuevo. A pesar de que ya una desventaja considerable, ahí el factor de experiencia y antigüedad. Le juega a favor. ¡Cuidado! ¡Bien! Soto pendiente y castiga como se ve. Soto aprovechando el regraba ahí. Muy bien, muy técnico. ¡Bien! Y eso se manda por el buff. ¡Abrinate! Y tenemos un Last Talk Situation. DKM le dice a Noa, vámonos a Kamikaze True Combo. ¿Cómo así? Vámonos. Plank Tener, bastante daño. ¡Hill, bien! Buen hill. Lo está gualeando bien. Vemos Noe mantiene bien el centro del stage. Bien, cuidado. La sotinha, la sotinha. ¡Uy! Era bien. Un dash attack. Importante. Otra vez nos suelta el shield. Los multihits a veces confunden. La gente tiende a soltar el shield o a saltar. Es difícil. Yo soy uno de los que cuando miro multihits a veces lo sueltan desde el tiempo. ¡Cuidado! No, no pudo castigar. ¡Cuidado! ¡Uy! Soto hace un DI del infierno y logra resistir el GV neutral cargado completamente. No, está en problemas. No tiene MP. Así que ahorita está desprotegido. ¡Cuidado! Somos Soto campeón de este. ¡Bien! Un backer. Mala posición. ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué increíble Soto! ¡La velonada extrema! Noe 1-0. ¡El público puta Soto! Excelente match por parte de estos dos jugadores. La verdad, bien Imen la situación. Él aprovechó de recuperarse alto porque ya no tenía mana. Tenía que hacerlo por fuerza ahí. La mala suerte de Soto que ese tornadito de porquería lo mató en catástrofe. Noe ahí, bueno, no es lo que esperaba, pero eso es satisfecho. Noo, hombre, el Mario albañil estaba bien. Bueno, juego dos, vamos a ver si Soto se consigue adaptar. Consigue esos no-percent combos. Soto es bastante peligroso. Sí, ahí vemos el string de up-airs. Bien, bastante daño. Soto buscando los japlots. Vamos a ver si Noe sigue teckeando estos nerys en el transcurso del set. Va a tener que mix-up Soto. Uy, se recupera bien. Faya love smash. Update. Vamos a ver si lo logra mantener en esta posición. Lo deja regresar. Uy, lo pronuncia, pero no de la mejor manera que lo veo. Sí, vemos a Hero con poca MP y un buen suck-lick para Soto. Soto ahorita tiene una buena ventaja, debería de curar esa vida que tiene. Tenemos el string de up-airs. No hay como quitarse la presión. Esa situación del fireball, la verdad no puedes retarlo. Tienes que rodar para adentro o rodar para afuera, pero no puedes acercarse. No es el primer bounce del juego. No tienes que campear, no tienes que estudiar los fireballs. Si tienes bounce. Estamos viendo que no es. Está sufriendo, no. No encuentro una entrada. Uy. Yo creo que sí mataba. Bueno, me dejó una transmisión aquí con Lecat y Pito, que ya jugaron sus pools, si no me equivoco, los dos clasificaron. Yo no sé si clasifiqué, me faltó una pelea, pero no sé todavía. Aparentemente están viendo si va a dar tiempo todavía para que todos los jugadores clasifiquen nuestro partido perdido. Todo depende del tiempo, cómo funcionan estas pools. Bueno, ahí veremos. Ahora regresando con el game, vemos que Soto se ha adaptado bastante a lo que es Noa, sobre todo en el primer game, que según vi lo ha ganado Noa, claramente. Pero vemos como Soto ha desahogado completamente. Bueno, vemos si Noa, tal vez va a mantener una lead, vemos el patrón, no, no consigue todavía, pero probablemente el otro sí. Noa, que tiene que conseguir, cómo puede entrar a Soto, conseguir daño y tal vez una stock, pero como sabemos, Hero es una máquina de sorpresas. Así que, como vemos ahorita, intentaron quitar una stock con esa Rage a ese porcentaje creo que era posible. Entonces también sabemos cómo pueden suceder cosas con lo que es el menú, pero vemos a Soto cómo está cuidando su stock, claramente. Sabe que Noa en ese momento está jugando con un mejor neutral, pero un backer de Mario. Lo mata con un backer. Soto, no, no es un backer. Noa en ese momento está jugando con un backer. Noa en ese momento está jugando a buscar. Y ahora sí, que no es un backer. Nuestra situación no es un progreso. A ver si no es una gran calidad. No se puede que no es un progreso. No se puede que no es un progreso. No se puede que no es un progreso. Saludos a Putter Saludos a Victoria A la que nos dijo Terpati Mario Character En League Me trapeemos la catastrófico Apsmash Será que Noe llega a cambiar La verdad que es uno de estos últimos días Ha dudado de por qué no usado tanto Hero últimamente Pero puede ser También sabemos que tiene Trainer Ahí de Secundary También sabemos que tenemos que tener un Gol O sea puede variar Pero la verdad no veo mal el Hero Si yo creo que se va a caer Hero también El primer juego pues estuvo cerrado Ahorita se está dando un poquito más cerrado Pero el juego Ha cambiado a Pokémon Trainer Que es nuevo Hace poco lo estoy usando Pero ya Él siente que tiene confianza Con ese personaje Para tirarlo en torneo Y vamos a ver Qué sucede En esta match Si Soto también viene de perder con el Soto Con Trainer de Novato Vamos a ver si es un problema de matchup O No sé si esa decisión será la correcta Como sabemos Soto acaba de venir a jugar contra Novato Como ha dicho Legat Que la verdad Novato es un gran Trainer Y ya lo ha demostrado Entonces creo que ya con la práctica Soto La verdad este matchup lo veo difícil Sobre todo considerando que Noe hace poco Agarró a Trainer De hecho Es lo que podíamos considerar como un mes Entonces una decisión bastante atrevida Pero que puede resultar Claramente Recordemos que Soto viene mentalmente destruido Porque acaba de perder contra Novato Veremos la fuerza de él A ver que tal manera su neutral Creo que a Noa le cuesta algo combiar con lo que es Squirtle Algo difícil de ver Pero Soto como le pone como una muralla Así como que sabe lo que puede venir con Squirtle Entonces juega como que un neutral Al menos defensivo Ahora veremos el cambio a Ivy Si puede hacer algo Pero bueno Soto en buena posición Había guardado el salto Y vamos a ver que sucede Va otra vez Por eso Vemos que no le está Bien 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 Ojo Que Charizard puede Le traer un stock Vamos Pueden ver Leyendo el jump Vamos a ver si Noe No logra recuperar Tiene que acercarse más al porcentaje En que Leftwood empieza a Ojo con los strikes que puede realizar Soto Para ir por ese jump O follow up al T Hace el switch Estamos viendo que Noe no encuentre una solución Para entrarle a Soto Como un aspecto jugando un poco más seguro Y vemos el jump Oh la clásica Soto Rojo logro el keeper Ahora Ojo Uy Buena espera Que hizo Soto ahí En este jump Lo que está listo Para que quiera el Nair Intenta el jump No lo consigue Esperemos si Noe puede conseguir la stock Cosa que le está costando bastante Incluso con Charizard Ah Lasimosamente no puedo buscar el grab ahí En el otro alquil No En Charizard No lo permite Ah Lástima por Noa Soto que me sirve Oh no Eso es una gran pony Sí Lo logra vivir Es raro Town tiene los peores ceilings Todavía no muere Bunker no muere tampoco Vamos a ver Aguanta todavía Charizard Lasimosamente la Airdut Que Soto no la va a desaprovechar Obviamente Tira Charizard De un solo Podemos ver Una desesperación Por parte de Noe De querer conseguir esta kill Oh no Let's ring Let's ring Podemos ver que Noe ya está Veremos si podrá ser Virgo No Noe no se va a Virgo Camino muy difícil No imposible Pero como Casi el alma Una clase Una clásica de Mario 2-1 Soto llega a la Wii No sé si ha avanzado así esta rota Porque así es